Hemos estado muy bien todos los jugadores, sin excepción, en un partido en el que para nosotros prácticamente no tenía nada a ganar y sin mucho a perder, pero el equipo ha estado a un nivel muy alto y les felicito. Se lo han pasado bien, hemos ganado, el público creo que también se ha divertido y hemos cumplido con nuestro objetivo de manera sobrada y nos presentamos al sorteo con ganas y convencidos de poder pasar. El día que más precisos hemos estado o uno de los días que más precisos hemos estado en lo que es la circulación del balón y le hemos dado la importancia necesaria y que necesitaba el partido para solventarlo. Una muy buena noticia y queremos seguir en esta línea de mejoría, sobre todo en el Camp Nou.